Adelante, no nos entiendo es como te inviste ¡Suscríbete al canal! ¡Los más bonitos que sí que morir! ¡Continamos con tirarnos! ¡Señor Loco por favor! ¡Señor Loco por favor! ¡Primo! ¡Sanquí! ¡Pusieras chaparrita cuando te amo! ¡Y es porque tú eres el bien de mi vida! ¡Cómo te quiero María! ¡Y es porque tú eres el bien de mi vida! ¡Y aparita toda la noche te suena y hasta ahí andaré! ¡No respondenme a mi amor! ¿Por qué quieres amor? Es fingido ¿Por qué quieres amor? 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 No respondele a mi amor Ya es la reta ¡Epa, niña! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Para que quieres, amore, sí, Dios! ¡Y ánimo con para arriba! ¡Para que quieres, amore, sí, Dios! ¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Espera que interés tu españa y d'á Acting a estar 할�a! Ay, 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 ay. Hay los cachetes colorados, colorados. O no es lo que lea, mi amor. Tú eres siempre el nuestro rio, tú eres para alejarme. Pero hasta en eso sale el corazón Tanto que me he gastado y sé por ti matarte ¿Y ahí viene el rito, tonta? No creo que niña de este mundo tan raíz Yo tomo para que se quieran No se arregle a tu amor a provocarme Ya no sé, no sé, no sé, no olvide la intensidad Yo tomo para que se pierdan No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ya me regresas con amor a provocarte La conseja se te albide la intensidad Que unirte como un amigo de la chica soltero Y un amor cuando es sincero nunca miente Tu me has pagado por tener así galón Te perdoné una vez si no volviste a hacer Y te burlas siempre de mi corazón Ahora concreto que todos no dan de nada Eres moneda que has quedado sin valor Ahí quedó ¿Cómo están? ¿Cómo se llevó un pedo sin valor? ¿Más cosas y ya hay conmigo? ¡Vamos!